hola familia de en casa contigo bienvenidos bienvenida maria porque su casa es su casa como ya sabéis perfectamente bueno pues hoy vamos a hacer un algo algo riquísimo y además muy divertido porque se trata de pastelitos de hojaldre hoy ricos a más no poder muy sabrosos y rellenos de lo que queráis rellenarlos y decorarlo como vosotros queráis muy creativos y con más virtudes además pues mira le podemos poner sabores incluso no esto lo vamos a hacer dulces pero se pueden hacer también desalados con salchichas sobre todo para los niños quedan geniales nosotros pues lo vamos a poner hoy lo vamos a hacer todos dulces bien nos valen para acompañar después de una comida un café una merienda un tentempié que tienes un cumpleaños una visita inesperada siempre es bueno tener un hojaldre y unas mermeladas porque vas a hacer con la mermelada y haces un poste tenemos muy completito bueno pues vamos a ver qué necesitamos para ese postre tan rico y tan completito los ingredientes son los siguientes una lámina de hojaldre para el relleno un cheesecake lo vamos a hacer con 150 gramos de queso crema tipo filadelfia media yema de huevo una cucharadita de extracto de vainilla cinco cucharadas de azúcar y como opcional una cucharadita de limón rallado para decoración y relleno vamos a ponerle fresas naturales mermelada de fresa chocolate frambuesas arándanos azúcar glass y un huevo entero con una cucharadita de agua batido para bañar el hojaldre tenemos una base de horno que es una fuente con papel de hornear para poner los hojaldres al horno bueno pues lo primero que vamos a hacer es montar nuestra crema o cheesecake para poder hacer los rellenos aquí tenemos el queso le vamos a poner la media yema de huevo y aquí os lo voy a explicar cómo he cogido yo la media yema eso eso abrís el huevo separáis la yema de la clara batís un poquito la yema y de ahí cogéis como una cucharada de yema el resto lo desechamos y así cogemos lo que es la media mira por donde lo que me he emprendido yo y vamos a ponerle la cucharadita de vainilla le vamos a poner la ralladura de limón y le vamos a poner las cinco cucharadas de azúcar y esto lo envolvemos todo bien integrado y tendremos nuestra cremita tenemos ya todo bien integrado tenemos una cremita mira muy consistente pues ésta la vamos a reservar y vamos a empezar con el hojaldre el hojaldre ya sabéis siempre muy frío porque así lo vamos a manejar muchísimo mejor vamos a abrir estiramos un poquito y vamos a poner una base de harina para que no se nos pegue y lo podamos trabajar mejor aquí bien estiradito y aquí tenemos ya la base preparada de la mesa vamos a poner es como un trapito es como un trapito ahí bien estiradito y aquí vamos a hacer pues cuadraditos lo más igual es posible vamos a calcular tres partes más o menos como tres partes partes y aquí igual vamos a calcular como tres partes iguales a ver como es un pelín más largo un poquito más para allá eso es un pelín más largo que ancho pues nos quedarán piquitos pero yo os digo ya luego cómo lo vamos a poder armar muy bien y le vamos a hacer cortes uno así ahí y ahora pues igual y ya tenemos la base fundamental que son los hojaldres cortados a cuadraditos y ahora pues ya es hacerle diferentes formas yo pues me voy a valer de unas plantillitas que hemos hecho previamente ves estos que veis que no son muy alargados pues cuando le vayamos a dar forma nos va a sobrar un poquito pues lo cortamos vale entonces aquí voy a hacer una cestita una cestita que es la más básica a ver a ver cestita y hacemos una doblez y una doblez hacemos un doblez igual abajo que arriba y aquí vamos a hacerlo igual una doblez más o menos del mismo tamaño y aquí igual como esta es una cestita muy simple pues aquí le vamos a poner una base también muy simple vamos a ponerle un poquito de nuestra cremita y le vamos a poner un arándano mira que bonito aquí ahora esto lo vamos a pasar directamente a la fuente de hornear entonces con una espátula nos valemos luego ya cuando los tengamos todos rellenos pues ya le vamos a hacer el bañado de huevo y vamos a hacer otra el siguiente que vamos a hacer es un lazo entonces vamos a doblar el hojaldre como veis la plantillita se dobla el hojaldre y se le hacen los cortes siempre dejando un hueco aquí ahí ya lo tenemos cortado procurar cortarlo bien porque lo es de la manera que luego no vamos a tener problemas a la hora de moldear aquí pues igual vamos a hacerle una base de cheesecake y ahora vamos a doblar y vamos a poner una puntita hacia acá y otra hacia allá y tenemos nuestro lacito que bonito vamos a ponerle una frambuesa una frambuesa ay que rico y lo colocamos en la bandejita del horno muy bien separados porque luego cuando lo metamos en el horno inflan un poquito claro y ahora vamos a ir con la siguiente pues ahora vamos a hacer una estrella y para eso nos vamos a guiar también de la plantilla y vamos a hacer como él es vamos a dejar una quinita cortamos y dejamos en el centro y aquí lo mismo dejando siempre el centro y aquí igual pues ya la tenemos vamos a ponerle nuestra base de cheesecake un poquito que es lo que le va a dar la cremosidad y vamos a llevarlo al centro los piquitos todos al centro mira la estrellita procurar pegarlo pero no aplastarlo porque si no no nos subirá en el horno y aquí le vamos a poner arándanos uno en cada sitio esquinita y en el centro que le ponemos y ahí pues le vamos a poner una frambuesa muy bien ves ay que bonito en el centro una frambuesa y ya lo tenemos para llevar a la bandeja muy bien y vamos con el siguiente pues ahora lo que vamos a hacer es el molinillo entonces vamos a dejar un círculo en el centro para ponerle luego la mermelada y hacemos un corte hacia las esquinas aquí igual le dejamos ahí bastante porque luego hay que rellenar ahí y aquí lo vamos a rellenar con mermelada en este caso es mermelada de fresa que rico le hemos puesto ya la mermelada de fresa ajá y ahora vamos a cerrar y empezamos un pico hacia adentro un piquito para adentro otro piquito hacia adentro sí otro hacia adentro y otro hacia adentro y ya tenemos el molinillo y tenemos el molinillo hecho aquí aplastamos un poquito y vamos a ponerle una fresita una fresita uy qué bonito ay qué rico va a estar esto y ya lo tenemos para llevarlo a ver si lo podemos a la bandeja eso es ahí tenemos espera vamos a separaros un poquito que no se nos pegue ahí eso que quédense parados genial y ahora vamos a por otro pues ahora vamos a hacer una flor entonces le vamos a hacer los cortes en el centro sin llegar a cortar sin llegar a cortar en el otro centro siempre dejando medio para ponerle los rellenos y este pues lo vamos a hacer aquí más o menos igualito igualito y aquí le vamos a poner simplemente una tableta de chocolate bien estaba deseándolo aquí casi casi que no me lo hacéis lo aplastamos un poquito para que se nos fije mi chocolate y esto vamos a llevarlo al centro bien sujeto al centro al centro al centro y al centro y aquí ahora ayudándonos con el dedo vamos a poner el dedo aquí y vamos a llevar las esquinas del hojaldre de cada corte al centro mira dedo y aquí aplastamos un poquito y nos queda la forma de un pétalo aquí igual vamos a llevarnos de esquina a esquina y otro piquito y nos ayudamos con el dedo aplastamos bastante aquí para que no nos abra y aquí igual de esquina a esquina y con el dedo le hacemos la formita aquí igual cogemos esquina a esquina aplastamos y ya tenemos nos queda la formita y ahí vamos a ponerle pues una frambuesa venga que tiene un color muy bonito y ya tenemos nuestra estrella hecha ideal pues sal cuéntanos cuánto tiempo de horno que hacemos con ello pues ahora nos vamos a bañar con un poquito de huevo vamos a traer la bandejita para acá primero el huevo y le vamos a poner el batido del huevo mira yo aquí he batido un huevo con una cucharada de agua entonces lo vamos a dar un poquito de vuelta y le vamos a hacer un pequeño baño para que luego nos brille no se quede para que tenga un tono así alegre alegre un buen brillo eso ahí ya tenemos todo humedecido bien bañadito un huevo pues esto ya Silvia lo tenemos preparado para llevarlo al horno a ver que tiempo y a ver aquí le vamos a poner el horno a 200 grados temperatura arriba y abajo la fuente colocada en mitad del horno entre 10 15 minutos dependiendo de los hornos pero a partir de los 15 minutos irlo mirando en cuanto esté un poco doradito está hecho así que nos vamos al horno Silvia vámonos bueno 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 mira Silvia mira lo que tenemos aquí nuestras obras de arte culinario que rico ya lo hemos tenido en el horno y que vistoso entre 15 y 20 minutos pues ya solo nos queda decorarlo un poquito y ñañán el toque de gracia ahí está lo cogemos con la paletita y vamos a poner uno vamos a poner el aceite que no te quemes y el molinillo por ejemplo a ver que bonito ahí y le vamos a espolvarear un poquito de azúcar glas muy poquito un poquito más que nada para que le dé un poquito de sabor al hojaldre que es un poco insípido ajá pero ahí mira que hojaldres más bonitos pues mejor no puede haber salido estoy encantada porque es una obra de arte que además te la puedes comer pues sí a cualquier hora del día pues muchísimas gracias muchísimas gracias a ella a vosotros y muchos besos muchos abrazos y que disfrutéis mucho de esas cosas que hacemos para vosotros con tantísimo cariño gracias adiós adiós chao adiós ¡Gracias!